Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud, así es que todo el mundo a bailar, este es el primo. Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud, así es que todo el mundo a bailar, este es el primo. ¡Viva la noche! ¡Viva la vida!